¡Ey! ¿Qué es lo que más es? Aquí estamos en un nuevo video para el canal donde podemos ver el lobby de Warzone Mobile Bueno, no directamente Warzone chicos, esto es más que una copia de Warzone y de Modern Warfare Así que no exijan tanto Estoy ya nivel 5 porque he jugado una que otra partida con el Sniper y puedo decir que me ha ido bastante bien Aquí podemos elegir entre diferentes armas, tanto escopetas, cuchillos, no sé qué, bombas y demás Ya saben, es un juego nuevo, así que por favor no exijan tanto gráficamente y demás Ya vamos a entrar en el juego para que ustedes puedan verlo con sus propios ojos Cómo se ve el juego, así que a darle Bueno chicos, así se puede ver ya dentro del juego, miren, no se ve nada mal Y eso que no tengo los gráficos al máximo, lo tengo medio Todavía no he embromado con eso de subir los gráficos, lo voy a dejar así mientras tanto Realmente va fluido el juego, se siente súper fluido Y lo que más me ha gustado es que es súper frenético Bueno, ya no vamos al primero, bueno, al segundo ya Te dije ya que me ha estado yendo muy bien con el Sniper realmente Tengo el Sniper y el Cuchillito Ahí tenemos el otro, ahí está de cerca con el Cuchillo, con el Cuchillo Ahí está, prepárenme, está bajando, mira Bueno, me ha matado el otro, su compañero A ver si logro agarrar a otro por aquí Ahí está Y aquí, no, he fallado ese Diablo, no me lo puedo creer, he fallado el otro Pero nada, nada, no se puede exigir mucho chicos, no se puede exigir mucho Este fue el Cuchillo, ahí está De cerca no me la lío mucho con el Sniper ya que es muy difícil dar cuando estás muy de cerca Pero de lejos no se me hace tan complicado Pero de cerca es súper, mira, este se me ha salvado porque tenía la cosa esta de respawn Cuando tú apareces no te pueden dar los disparos, eres inmune Por eso se me ha salvado, pero ahora no te me salvas, compañero A ver este Ya, no le ha dado, se me ha escapado este ¿Cómo? ¿Cómo que no le ha dado a este? Jurado que yo le disparé, o sea, en el cuerpo y di que no le ha dado Bueno A ver a qué Bueno, el que tiene traje de motorista, por Dios Ya lo he matado varias veces, cómoda Escucho, que no le pego ni uno, ninguno A ver si logro agarrar a uno aquí A ver, compañero Ahí está, compañero mío Pa' tu casa A ver a este Ay, ay, cuidado Cuidado con el que tiene el traje de motorista Que así me lo llevo otra vez Me lo he llevado Bueno ¿Qué quiere que te diga? Aquí se vino a ganar, eh Aquí se vino a ganar motorista Así que Mala mía Mala mía Estoy a fuego, eh A fueguillo estoy Con el sniper Y aquí con mi cuchillito A ver si logro agarrar a uno aquí Ya, ya aprendieron la lección Ya no aparece ni uno por aquí Ah, no, no, no lo han aprendido Creo que parece No lo han aprendido Uf Uf, fue el motorista otra vez, casi Uf, creo que lo agarro otra vez Se me salvó Se me salvó Se me salvó Se me salvó No No se me salva Uf, uf Me lo ha salvado ahí por el spawn Bueno Ya estamos en la otra partida ¿Qué quieres que te diga, eh? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Me fue bastante bien en esa partida, eh 29 a 21 Ya está casita al comenzar A ver si Ojalá Se imagina que esté el motorista otra vez en esta partida Pero no, no El motorista no va a sacar esta partida Bueno, motorista Si tú estás viendo este video Quiero disculparme Eh, tenemos a otro aquí Mira, es un poco difícil Porque si el otro se mueve mucho A ver, a ver Deja de moverte, eh Deja de moverte Tú tranquilo ahí Coopera para tu muerte, eh Ahí está Mira, a ver Tu compañero sabe cooperar Tú no has cooperado bien Aprende a cooperar No veo a nadie ahora ¿Dónde estará? Uf De la que te me ha salvado Tu compañero te salvó, eh Así que dale las gracias a él Si no Uf Tuviera sido de una A ver, este allá Mira, mira este Mira este Todo loco No pude, no pude Es un poco complicado Pero ahora sí puedo, eh ¿Sabes con qué? Ahí está Apuñaladín Me dicen Mira, ese estaba bien campeando ahí, eh Yo tengo sniper Pero yo no campeo así, eh Yo me voy A la guerra Mira este Mira cómo le he matado a este Sin apuntar Así es que somos Así es que Mira el compañero Pero bueno Estamos A otro level, eh Mira aquel allá Ese ha volado por los aires, eh Bueno, así estamos Ya aquí hay Superman Y de todo, eh Para que se quejen del juego Hay hasta Superman aquí Así que, chicos No se quejen del juego Vaya doble Ahí me lo llevamos doble Y a ver si aparece otro por aquí A ver, a ver, a ver A ver, a ver Uf Nuestro compañero allá Solito Solito Bueno, bueno, bueno Mira este, mira este Mira este Cómo lo voy a agarrar Mira este No Por estar confiado Me ha matado Mira, ya no lo tenemos Pues mira Yo vengo Mi propia muerte ¿Cómo que no lo doy? Pero, a ver ¿Cómo que no lo doy? Voy a ver Tú tranquilo Yo nervioso Que tú Te vas No le puedo dar A ver si me hace Uf, uf, uf Esta va Este aquí En la esquina En la esquina Con escopeta El señor escopeta Aquí en la esquina A ver, tenemos otro allá Uf, ya quedan pocos segundos Ya la ganamos Esta partida ¿No? Sí Hemos ganado 19 a 13 Bastante bien Le llevamos Si mi matemática no me falla En 6 de De ventaja Y mira cómo quedamos MVP Master fake MVP Y bueno chicos ¿Qué quieren Que le diga? Bastante bien Me ha ido bastante bien En esas dos partidas Uf, muy bien realmente Pues bueno Aquí vamos a estar El personaje Que nos han dado Y ya Hasta aquí llega El video de hoy Chicos Espero que les haya gustado Y si es así Dejen su buen like Suscríbanse al canal Si quieren ver Más de este juego Y si quieren Pertenerse A la familia Masters Y ya saben Qué hacer No hay que decir Más nada Bueno chicos Chao Nos vemos